Felicia Mercado es una actriz mexicana reconocida por su amplia trayectoria en cine, teatro y televisión. Ha participado en numerosas telenovelas y series de televisión en México y en otros países de habla hispana, siendo una de las figuras más destacadas de la industria del entretenimiento en su país. A lo largo de su carrera, ha sido reconocida con varios premios y distinciones por su talento y dedicación en el mundo de la actuación. Síguenos en tutoriales Gerberin.